Usuarios de una EPS de Cali demostraron su inconformidad con el servicio de salud. Según las personas afiliadas a la entidad, la espera de medicamentos o autorización para una cirugía es el mayor problema. Como es el caso de Gonzalo Reynoso, padre de una niña de dos meses de nacida y con condición prematura, quien necesita desde hace un mes una operación para lograr respirar por sí sola. No ha autorizado la operación de la niña y ella está en un ventilador mecánico que aún todavía no puede respirar por sí sola. Mi niña tiene cinco años, ya está completamente postrada en cama, tiene traqueosomía, gastrosomía. En este momento estamos completamente abandonados por el servicio de salud. Estamos esperando que hagan el pago para poder que le hagan a ella el trasplante de médula. Y desde hace días ya me están diciendo que ya está, me llaman que eso lo van a hacer, pero hasta el momento nada. Incluso algunos de los usuarios aseguran que sus familiares, quienes presentan delicada situación de salud, son sometidos al popular paseo de la muerte, enviándoles la remisión para ciudades lejanas de Cali. Le han dicho un traslado para Bogotá, pero ella no, ella no resiste el viaje a Bogotá. Está esperando una cirugía de corazón abierto. En estos momentos no le están dando medicamentos, solamente le dan acetaminofén para el dolor. Tengo la prótesis totalmente rota y como padezco de escoliosis no puedo ni andar mucho tiempo en muletes ni con la prótesis. Los medicamentos que mi hijo requiere no le están siendo suministrados por parte de la EPS. La farmacia sencillamente dice no hay y no lo entregan. Al llegar al lugar solo se encuentra un aviso donde la oficina informa suspensión en el servicio por supuestas actualizaciones en el sistema y que deberán esperar hasta mañana para ser atendidos. Los usuarios de la entidad privada de salud esperan una mejoría en el servicio y respuestas a sus necesidades.